Parece, parece que todavía queda un poquitín de sospecha, y se llaman los maestros de la sospecha, los pensadores del siglo pasado y de este, son maestros de sospecha porque levantan sospechas por todas partes. Y la sospecha ha envenenado de tal manera el pensamiento, que todos ya nos estamos preguntando, pero será verdad lo que estamos proyectando, lo que estamos haciendo, lo que estamos caminando, la política que llevamos, la economía, la religión, será verdad. Y hay sospecha por todas partes envenenando el pensamiento. Esto es bueno porque la sospecha depura. Hemos tragado demasiadas ruedas de molino y, claro, estamos en la indigestión, y esto hay que depurarlo de alguna manera a través de la sospecha. Pero cuando se trata del territorio de la fe, como diré ahora, que es nuestro propio territorio, recuerden, para darnos prisa, que la tierra que habitamos es una cuna en la cual nacemos a otra tierra que no habitamos, pero que es la que deseamos de verdad todos. Y lo que nos consuela en esta vida, tan feliz y tan agradable, como decimos a veces, es que la tierra que habitamos, que no es la nuestra, se parece mucho a la que es la nuestra. Por esto nos consolamos. Lo que hace que sea verdad lo que vivimos ahora está en la otra parte. Por esto estamos en una patria que no es la nuestra mientras buscamos, inquirimos la patria que es la nuestra. Pero resulta que la patria que no es la nuestra es la que habitamos y la patria que no es la nuestra es la que habitamos y la patria que es la nuestra es la que no habitamos. Y esto es el territorio de la fe. Nos movemos a través de la fe. La fe es el lugar, la dimensión o la forma teológica de hablar de la virginidad, justamente. Justamente. La fe es el lugar de todas las posibilidades donde se hace posible incluso lo imposible. Y hay que subrayar la idea de la cual está llena la revelación de Jesucristo. Ya Isabel le dijo a María, antes del nacimiento de Jesús, feliz tú que has creído, creer es la fe en sustantivo, feliz tú que has creído porque todo lo que te han dicho se cumplirá. Y lo que le habían dicho era que sería madre de Dios, un imposible. ¿Cómo puede una mujer ser madre de Dios? Esto es imposible. Pero por la fe se hace posible. Por eso Jesús mismo cuando se encontró con el ciego que le pedía ser curado, porque te dudaba, titubeaba, Jesús le dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Así que creer es aquel lugar, no solamente de las auroras, sino de las auroras imposibles. Los paraísos que nos faltan, si nos faltan, nacen en el territorio de la inmensa ilusión que termina y principia en Dios, que se llama la fe. Para el creyente, para el que cree, todo es posible. Y Jesús añadía, para que le entendieran bien, es que el que cree, si creéis, tenéis fe, aunque sea pequeñita, con un grano de mostaza, le diréis a una montaña, tírate al mar, y se tirará. Lo cual es un imposible. Trasladar una montaña con orugas al mar es posible hoy, se hace todos los días. Pero que una montaña se tire al mar no es posible. No. Pues sí, es posible. Es posible. Bueno, pues este lugar que llevamos todos dentro, dormido con una doncella virginal a veces, y que llamamos la fe, es el lugar de todas las posibilidades. Y empiezo con María resumiendo las tres, y pasando al segundo tema. Primero, María es la mujer de la fe. Esto lo ha dicho el Papa en la Redentoris Mater. Y lo ha dicho insistiendo mucho en una idea que los cristianos, católicos, no solemos tener clara. Y es que María anduvo por todo el territorio de la fe, con toda la posibilidad de la fe. Solemos pensar que María era tan grande que no tenía problemas con la fe, ¿verdad? Como la concepción fue tan especial, como cuenta San Lucas, pues María sabía, de alguna forma, que el niño que iba a nacer era Dios. Y como se diga era Dios, pues, le vio crecer, le vio predicar, le vio morir, le vio resucitar al final. Bueno, pues ella sabía. Esto es una inmensa herejía. María, como todo humano, pasó por el largo camino oscuro de la fe. Es decir, por lo que la fe tiene de édito, que es conocido, y por lo que tiene de inédito. Por eso toda fe, cuanto mayor es, más oscuridad comporta. Porque para nosotros, lo inédito es infinitamente mayor que lo édito. Por eso el que se mete por el territorio de la fe se da cuenta de golpe y que cuanto más avanza por la fe, menos se hace lo que conoce y más se hace lo que desconoce. Menos es lo publicado, lo édito, y menos es lo impublicado, y más es lo impublicado, lo inédito. Y por eso María, que aceptó la fe en toda su profundidad virginal, se encontró de golpe con que andaba por un camino donde las cosas conocidas, lo sabido, cada vez era menor y lo no sabido cada vez era mayor. Y por ahí hay que meterse un poco para entender esta segunda parte. Dios no ahorró a María ninguno de los problemas de la fe. La fe es la capacidad de soportar dudas. Hay gente que a fuerza de creer lo tiene todo claro. Esta gente no cree nada. Y ustedes dirán, es que el mundo cristiano está lleno de increyentes. A lo mejor practican, pero no creen. Lo cual no es nada. Los sacramentos sólo funcionan desde la fe. Así que los que practican teniéndolo todo claro, no reciben ningún sacramento. No pueden dejar, no pasa nada. No pasa nada. No, no, no. No. Los sacramentos operan en la fe. Desde la fe se pueden recibir sacramentos. De fuera de la fe no se pueden recibir sacramentos. Así que la fe es lo esencial, es la verdadera dimensión. Muy bien. Pues digo que los cristianos solemos pensar que cuanto más uno cree, más claras tienen las cosas. Eso es el que no cree. El que cree, cuanto más cree, más Dios se le hace pregunta. Dios es pregunta. No es respuesta. Dios es un misterio. Una pregunta. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo será que? ¿Y cómo? No hay respuestas, hay preguntas. Por esto la fe es la capacidad de soportar dudas. Cuanto más uno cree, más cosas duda. Lo que pasa es que va tan virginal como la aurora de la mañana y acepta incluso las dudas y las lleva hacia adelante. María es la mujer de las dudas. De pura fe que tiene. Y digo que lo subraya el Papa y así no hay peligro que nos gemen en la Inquisición. porque estamos en un terreno peligrosísimo como el siguiente. Así que María sabía y no sabía. Entendía y no entendía. Fíjense en lo que expliqué ya otra vez en el anuncio del ángel. Viene el ángel, una aparición. ¿Quién se fía de una aparición? Hay que ser muy virginales para creer que un ángel se aparece, ¿verdad? Tan virginales que uno es casi tonto ya. Bueno, pues sí, María es tan virginal, pero en el buen sentido que tú una visión de un ángel, pero vamos a ver, el ángel le dice encima, porque ver un ángel que te dice mañana va a llover, bueno, pero es que el ángel, el pillo, era muy ángel, se aparece que ya es problema y le dice y te anuncio que vas a engendrar un hijo y se llamará el hijo de Dios. Esto es imposible. Esto es imposible. Y María, claro, he aquí la fe, cuando Dios se acerca que salen preguntas y María dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? La duda. Y el ángel, el pillo, la envuelve, le dice cuatro cosas que ella no entiende, esto es importante. Pero sin embargo, he aquí la fe, no entendió María, pero de golpe pensó y dijo, esta cara no me engaña, estos pasos yo los conozco. Inclinó la cabeza y dijo, hágase en mí, según tu palabra, soy la esclava del Señor. Así que una visión que ya es sospechosa y una visión que anuncia lo imposible, engendrarás sin varón y será hijo de Dios lo que engendres. O sea, una pregunta, ¿cómo será posible? Y el ángel responde que no responde, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y eso cómo es, cómo es. Pero María acepta y dice, no entiendo nada, pero no me engañas, hágase en mí, según tu palabra. Pero Dios no le ahorró, una vez aceptado, noten bien que la aceptación era muy grande, una visión que puede ser discutida y una promesa de un imposible que se hace posible que es que Dios se haga hijo de una mujer humana. La fe era tan grande la virginidad era tan intacta que aceptó María sin entender y lo que resultó no fue un hijo del hombre, fue el hijo de Dios. Digamos que el hijo de Dios en la parte humana es hijo de la fe de María. Por eso he dicho antes con una broma de muy mal gusto que si uno tiene mucha fe engendra a Dios. Si uno tiene poca, pues con media fe se puede engendrar a un medio hombre o a lo mejor un bisonte como he dicho antes. Me voy por Altamira y ya está. Ven lo importante que es. La fe, la capacidad de aceptar la virginidad bien extendida ante Dios, si es total, lo que sale de ella es de dimensiones infinitas. El hijo de María es hijo de Dios. Lo que sale de ella es de dimensiones relativas si la capacidad de creer es relativa y lo que sale de ella es de relaciones muy pequeñitas si la capacidad de creer está reducida a un rinconcito del paraíso. Eso es todo. Digamos pues que el hijo de Dios es hijo de María gracias a la fe de María y Dios no le ahorró a María las sombras, las noches de la creencia. Veámoslo.